yo a mí si me dejes el camión de atrás con la metraladora y dos de un lado, dos de otro me lo hago yo el camión, el segundo camión mi puta idea, yo, doce, es temprano todavía, joder bueno, yo a las cuatro de la mañana tengo que estar en pie, artista, ya ves joder no, yo la dormí, sigue el problema, es que no puedo dormir siesta, tío es que los horarios estos no me da acto a ellos, tío es una putada que te cagas bueno, Gar ¿cómo lo hacemos, Charly? no, no, sí, la última y yo para la cama, tío, a ver si cenó algo y para allá no, 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 no ¡Gol! ¿Qué? ¿Aló, control? ¿Aló? Yo no Yo no, yo tengo esto petrificado A ver Callao, no, no, yo lo tengo encantado Yo no Cristian Vieri ¿Qué manda Cristian Vieri? Hombre, Verona, buenas noches Hola, hola ¿A qué le das? ¿A qué le das? Joder, ¿y por qué me...? Ya, sube de cojones ¿Por qué me salta Ok Google ahora? Bueno, oye chavales, oye Que hoy streameo por tercera vez en la vida Y que lo tenéis ahí colgado Mis picias En la red Pero bueno Es manco, es manco toda la puta vida Y no lo voy a negar Sí, hombre, pero... Hostia, si no tengo apoyo ¿Qué es lo que hay? Cago en Dios Bastante dice Y fallé por pijadas, ¿eh? No me jodas Se te cortó Spinner Hombre, si yo era... A ver, a mí me muero flaco tirador y tal Pero es que... Sí, hombre, a ver Para estos partidos Estos partidos es a placer Esto es a placer Hostia, el sniper Es un clásico de cojones Sí, sí Y... Solo por ver Solo por ver Como ya estaba el cráneo Y se estaba en los ojos, tío Ya esperábese un poquitín ¿O no? A mí siempre me moló Pero... Uf Se va Aquí si no tienes Si no tienes un equipo de apoyo Soldado enemigo en camino No, tranquilo Estoy en el entrenamiento Yo tiro la mina Y según llegó el chulo Disparo efectivo No hay problema Hay que dar Pero hay... Un escenario estos de los camiones, tío A ver, hay cuatro Una que va, otra que viene Son dos que van Y dos que vienen Hay uno Que con dos calibres 50 Y el pelotón de cada lado Yo conduzco Te digo que nos lo hacemos Y es más Me lo hice hoy de tarde Y se hace bien, ¿eh? Fácil No Porque en el momento En el momento que salimos En el momento que salimos ahora Ahora mirad para la izquierda Y está la gente que está saliendo para otro lado Al contrario Que te metes de los dos lados Bravo, está avanzando Protegedla La calibre 50 para mí No, no, no No, no ¿Qué es esto de acá? No, no Hay que ponerse ahí Y limpiar todo lo que hay abajo Y si puede ser fraco Tira, mira ¿Dónde están? Mira dónde están Y no, no, no Protegedla No, ahí está el terreno Decidado en la parte Mira, por favor Y ahí va Y mira dónde está nuestro cuerpo Aquí En medio de otra ¿Qué pasa? Esto es limpiar a muerte, tío Es que se puede marcar Y esto es más fácil De cuanto a Royal Y las podemos hacer, joder El camión es parado ahí El camión es parado Si tenemos francotirador Lo hacemos de cojones Y la otra con la rica Alfa está en el punto de control Hemos recuperado una pieza del patrón Me están disparando Me está retirando Me lo mato yo Pongo en la calibre 5 Sí, sí, pero me están asfixando de su mano Mira, me están asfixando de su mano Mira, me están asfixando de su mano Protegedla Saca Venga, otra, otro más Déjame la segunda torreta Hay alguien ahí Esa que tiraron abajo Y otro Bravo, sigue adelante Bravo, está bajando la línea de prensa Los pijaros Vamos a recuperar la tierra Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está avanzando Protegedla Eliminada a los enemigos En Bravo Quiero el y tranquilo Seguimos con la pijara Con la pijara Bravo, sigue adelante Bravo, sigue adelante Tengo yo uno aquí ¡Voy a lanzar uno! No se pierde aquí ninguna, claro Ha habido esa ataca ¡Ya nada más! Después, baja aquí Alba ha llegado al punto de control ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bravo, está avanzando ¡Protegedla! Necesito gente conmigo Aquí, un lanterra del camión Tira, flaco, tirado ¡Movimiento! Marcado Marcando, blind, cuidado usted ¡Movimiento! Se pira En los contenedores hay una Bravo, está avanzando ¡Protegedla! Mira, mira, mira ¡Movimiento entrito! Hacaba de lanzar ahí ¡Movimiento! ¡Protegedla! ¡Movimiento, cierto de control! ¡Sue! ¡Fue a lanzar uno! ¡Fue a lanzar uno! ¡Protegedla! Si, si, pero... Alfa está parado, eh Cuidado que estamos en paralelo aquí Con todos en el rayo y... ¡Arriba y venga! ¡Triado, está avanzando! ¡Protegedla! 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 Vale, bien, vale, bien, vale, bien. Lo estamos haciendo de puta madre, ¿vale? Delibro, delibro. Muy bien. Cuidado que estamos en otro portacay y nos mueven por aquí. ¡Movimiento! Cuidado con esta portacay. Mira, 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 uno arriba para que tiró a dos. Para que tiró a dos, para que tiró a dos. ¡En camino! Delibro, estábamos. Muy bien, puta madre. Muy bien, muy bien. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bravo sigue adelante. Siempre tiene que haber alguna baja para que se despedida. ¡Qué pejora! Bravo se acerca a su destino. Me pongo en la calibre 50. Estamos avanzando de cojones. Dos tíos por cada lado y los fusiles que están abajo que señalen. Hemos completado la ruta B. Y la calibre 50 es la que trabaja, tío. Hemos obtenido una pieza del satélite. Es así. ¡Va, una granada! Se lleva a puta vida, vaya. Mira, 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 mira. Jete arriba, jete arriba. Me pongo en la calibre 50. Recibo fuego arriba. De arriba 9-9 y avanzo. Dejad los de banderas y de polla, ¿eh? Voy a lanzar humo. Alfa, está bloqueada. Lanzo humo en Alfa. Lanzo humo en Alfa. Estamos bloqueados. Toco una mina anti-salte. Pero yo me piro. Voy a Bravo. Otra vez. Yo te cubro. Ya, pero... ¿Ganamos una o...? Me pongo en la calibre. Estamos bloqueada. ¿Qué opinas? Lo revolvemos de Bravo para Alfa, ¿eh? No están tan jodidos en Bravo. Venga, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Jete aquí debaté! ¡Jete aquí debaté! ¡Jete aquí debaté! Venga, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Necesito gente adelante que avance. ¡Me pide la mala! ¡Oh, tía! ¡Contacto visual! ¡Contacto visual! ¡Contacto visual! ¡Contacto visual! ¡Infantería! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Vamos, vamos! ¡Movimento! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me cago tío! ¡Me han dado! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ya está, arriba! ¡Ya está, arriba! Comenzamos el barrido de radar. ¡Sí, sí, nada, nada! ¡Que lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos! ¡Lo hacemos, lo hacemos! ¡Lo hacemos, lo hacemos! ¡Hay que ir tranqui! ¡Venga, ya está! ¡Lo logramos! ¡La carga ha llegado a su destino antes de que nos parasen! ¡Necesito! ¡A dos tíos! ¡O a dos pelotones gruesos! ¡A los laterales! ¡Que marquen! ¡Y la calibre 50 y la que trabaja, tío! ¡Punto! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Y avanza el camión solo! ¡Como para el camión estamos jodidos! ¡Un par de francotiradores por ahí para arriba para que... ¡Sí, sí, claro! ¡Claro, claro! ¡Pero déjame ver, déjame ver! ¡El enemigo ha localizado otra pieza de satélite! ¡No podemos permitir que lleguen a ella antes de que recibamos refuerzos! ¡A meter a muerte! ¡O sea, que el bicho que no entre! ¡Bravo está en movimiento! ¡Sí, sí! ¡Tirar humo a retorcer! ¡Muy a lanzar humo! ¡Porque desde arriba también tiran! ¡Muy a lanzar humo! ¡Cuidado en azul que también tiran! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo yo uno aquí delante ya! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Venga, fracotiradores ahora de muerte y lo que puedo hacer! ¡Bravo, está avanzando! ¡Tené vela, eh! 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 ¡Estoy en su punto de mira! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Tené velas! ¡Tené velas! ¡Hay que ser muy zorro! ¡Hay que ser muy zorro! ¡Hay que ser muy zorro! ¡Tené velas, eh! ¡No, no, no! ¡Bravo, está en movimiento! ¡Y marcar, eh! ¡Importante marcar! ¡Marcar! Me jode, me jode, me jode Me jode, me jode Su carga ha cruzado el primer punto de control El enemigo ha obtenido una pieza del satélite Debemos defender el resto Vamos a jugar tranquilos como antes Y seleccionamos objetivos Y igual a que nos maten Si, si, pero es que ahora hay la vencida Yo estoy en B ahora Yo estoy en B, pero en B Me da por ser retira Seguid así Seguid una gente ahí Otro aquí Seguid masacándolo He marcado equipamiento He marcado equipamiento Bravo está retrocediendo Seguid masacándolo Recibo juegos de B Osea somos alfa, no? Entiendo Bravo sigue adelante Matad a los que la protejen No, no, no No, no, no No, no, no Me están apuntando Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo soy de cebo, eh Soy de cebo ahora Voy a lanzar uno No, B está parado B lo acabo de parar yo ahora Siiii Me ha acabo llorar y está avanzando para atrás Necesito apoyo aquí Necesito apoyo aquí Tengo un francotirador de mierda Y aquí no tengo su presión Vamos para atrás, vamos para atrás Gente de tejados y demás que nos apoyen Tío Es que tengo tres cartuchos de francotirador Y aquí voy a hacer mas Me están apuntando Seguid aquí Tranquilos, tranquilos Tranquilos, el camion que Que, 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 que Tiene que haber El camion que tiene que ir para atrás Este va a tener bajo uno aquí Bajo uno aquí Bajo uno aquí Seguid atacándolo Ya con dios Ya paro el camion Bravo sigue adelante Matad a los que la protegen Ya, ya, lo se, lo se, lo se Pero es que nos gusta el suelo, loco Veo a Bravo otra vez Veo a Bravo otra vez Veo a ver cómo está este tema, ¿no? Dejo caja de munición aquí detrás Los refuerzos tardarán en llegar Dos minutos Nada, nada, dos minutos No aguantamos aquí a nadie Buena esta, buena esta metedora Si se va a disparar Esos cabrones vienen a por mí Voy a lanzar humo Bravo se retira Seguid a seguir Si, si, estoy llegando a B Estoy llegando a Bravo Oh, oh, me está metiendo por ahí Voy a lanzar humo De los vagones, que vagones Marca, por favor Vale, vale, ok Ok, estoy viendo gente aquí delante Movimiento Ok, esto hay que tirarse ahí, eh Que tirarse ahí, necesitamos apoyo, tío Esto está parado ya Bravo está retrocediendo Seguid machacándolos Quedan 30 segundos Uno bajo Blindado, pesado, localizado Coloco una mina anti-tanque Si, si, hay que aguantar ahí Si, si, hay que aguantar ahí Quedan 45 segundos Están disparando Bravo está avanzando De derecha Están disparando Hay gente encima del camión Si podéis hacer vuestros encima del camión Sería la hostia Y hay franco tirándoles, eh Acabad con los defensores de Bravo Voy a lanzar Todo lo que tenga en la mano No se mueve Quedan 20 segundos Voy a lanzar humo A tomar pa'l culo No, no se va a mover ya No se mueve No se mueve No se mueve Enemigos en la mano Quedan 10 segundos Bravo se retira Seguid así Ah, eh, ya no se mueve Y esto para asegurar ahora Tengo tiempo y a tomar pa'l culo Fuera En aire Hemos retrasado las cargas De los exigentes Para que llegasen los refuerzos El camión siempre tiene que tardar el movimiento En el momento que se pare estás jodido Bien Claro Oeste Tiene buen instructor, ¿oíste? Joder Bueno, tío ¿Echamos la última Y plagamos o qué? Venga, ok Entonces corto directo y fuera Aire Bueno, chaval Espera, espera Que corto directo